Estos son los titulares de los periódicos más importantes de Colombia para estar bien informado. Desde los estudios de Estrella Televisión en Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar con nuestro recorrido nacional. Fue asignado desde el 2005 para manejar las finanzas ilícitas del Frente. Era requerido por la justicia por el delito de concierto para delinquir con fines terroristas. Desde la capital de la República, el tiempo titula Por acoso laboral, investigan a nueva ministra del Trabajo. Tiene dos investigaciones disciplinarias de la Procuraduría, una por acoso laboral y otra por presuntas irregularidades cuando ocupó el cargo de superintendente delegada para la responsabilidad administrativa del superintendencia de subsidio familiar. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. Fernando Gaviria, vencedor de la quinta etapa del Giro de Italia. El ciclista colombiano de 22 años logró este miércoles su segunda fracción en la edición 100 de la competencia ciclística. Nairo Quintana es séptimo en la clasificación a 10 segundos del líder Bob Gundels. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. Deslizamientos disparan las alertas de riesgo en el Museo La Tertulia. Hay preocupación de los habitantes de esta zona del oeste por la estabilidad del talud que rodea la Casa de Arte y Cultura después de que en días pasados las lluvias provocaran un derrumbe. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente. Inundaciones dejaron incomunicadas a 2.500 familias del San Jorge. El granador Edwin Bessayle se comprometió a enviar ques de alimentos a las familias afectadas que serán entregados a partir de este miércoles teniendo en cuenta el censo realizado. La Casa de Arte pasamos a Barranquilla con el Heraldo. 6 departamentos y 39 municipios del Caribe quieren revocar a sus mandatarios. No solo la capital del país quiere revocar a su alcalde. En la región Caribe hay 43 localidades que ya solicitaron a la registraduría la revocatoria de su mandatario, para lo cual ya se encuentran en el proceso de recolección de firmas. Desde Santa Marta el diario El Informador titula Gobernación y Ministerio de Educación invertirán 33.000 millones de pesos en 11 instituciones educativas. Parte de los recursos para estos proyectos provienen de la partida del Fondo de Adaptación que asciende a 69.000 millones de pesos para 20 sedes educativas en el Magdalena. Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. Hablan actividades por la salud de los seretianos. Este año, desde la Secretaría de Salud Municipal, en cabeza de Marta Cuello González, se definieron acciones para mejorar la convivencia, la salud mental, propiciar una vida saludable y combatir la drogadicción en las escuelas. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. Solo un colegio antioqueño en los de mejores índices de calidad. El Presidente de la República informó que por tercer año consecutivo, el país superó la meta de calidad educativa establecida para la educación primaria, secundaria y media, según los últimos resultados del índice sintético de calidad educativa. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario de Lutum. Cierre total en la vía La Virginia a Pía. Deslizamiento de tierras en varios sectores de la vía generaron el cierre total de la carretera que comunica los dos municipios risaraldenses. Autoridades trabajan a esta hora para reabrir nuevamente las vías. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibnó con el semanario Chocó Siete Días. Medicina legal exhumará restos de víctimas de Ojayá. Esta actividad se realiza al cumplirse 15 años de la masacre y tendrá lugar en los cementerios de Bellavista, Río Sucio, Poque y Vigía del Fuerte. La masacre de Ojayá ocurrió en el año de 2012 y dejó 117 víctimas fatales, entre ellos 47 niños. Esta fue toda la información desde los estudios de Estrella Televisión en Cali. Les informó Anamil Estrella Oliva. Sigan en la programación habitual de su canal CNC, el canal de nuestra gente. Un llamado a la comunidad tumaqueña y a los demás municipios de la costa pacífica nariñense hizo el coordinador de la sede regional pacífico de la Universidad de Nariño en Tumaco, José Erlin Escobar Tenorio, quien indicó que el 15 del mes que calenda se abre todo el proceso de inscripciones para el segundo semestre de 2017. Un llamado a toda la comunidad tumaqueña y del pacífico a estar muy atentos a partir del 15 de mayo, que es cuando se abre todo el sistema de matrícula para el periodo B2017, para Tumaco y la sede principal en Pasto. Entonces, en ese sentido, pues, le pedimos a los bachilleres principalmente que se acerquen a las instalaciones de la universidad, recibir asesoría de cómo hacer su proceso de inscripción para evitar que hagan un proceso equivocado y vayan a perder el cupo. Indicó que uno de los programas que se va a ofertar para el periodo B es Sociología y agregó los requisitos que deben cumplir para inscribirse a la universidad, haciendo énfasis en el puntaje por asignatura para quienes estén interesados en esta carrera de la rama de las humanidades. Precisamente ese es el programa que se va a ofertar para el periodo B2017, que es Sociología, sería la segunda corte. Lo primero y lo más importante es el IFEX, tener el IFEX con su puntaje, obviamente, por asignatura, tener un mínimo por las asignaturas que superen 40 para poderse inscribir, a partir de ahí empieza a compartir con todos los inscritos para determinado programa. Asimismo hizo un llamado a la comunidad indígena para que los mismos aprovechen el cupo especial que tienen para acceder a la educación superior en dicha universidad y que hasta la fecha no han utilizado. Quiero hacer un llamado también muy especial a las comunidades indígenas de esta región que tienen un cupo especial, que es precisamente el de comunidades indígenas, para que también se acerquen a recibir la asesoría y puedan hacer uso de dicho cupo que en la universidad está dado y que muchas veces no ha sido utilizado. Finalmente indicó que se estableció para el 15 de mayo de 2017 la fecha de apertura del proceso de inscripciones, pero aún no se sabe hasta qué fecha se mantendrá, e hizo la salvedad, que generalmente oscila entre 8 y 15 días. Lo que pasa es que cuando se hace la oferta del calendario, se abre el proceso de calendario, ahí determinan las fechas. Eso lo proyecta lo que es OCARA, junto con Vicerrectoría Académica. Decirte cuántos días, ahora hasta uno nos han mencionado, estamos esperando que salga el acuerdo de, perdón, la resolución de Consejo Superior, de Consejo Académico, donde se hable del periodo por el cual va a permanecer el proceso de inscripción para el periodo B2017. Entonces, yo creo que a partir del 15 ya podríamos saber cuántos días demora ese proceso, que generalmente está entre 8 y 15 días. El Corregimiento de Catambuco se prepara para lo que va a ser el Festival Gastronómico, que se realizará para el fin de semana que llega. Se trata del primer festival gastronómico y musical del Cuyxureño, que lo realiza la Secretaría de Cultura, con los diferentes entes de la Alcaldía de Pasto, principalmente una iniciativa del presidente de la Junta de Ciudad Comunal, del presidente de la JAL, del señor Corregidor y por ende, pues, el señor concejal, haciendo esa gestión para este 14 de mayo, que nos encontremos en Catambuco, en el primer festival gastronómico y musical del Cuyxureño. Platos típicos para todos los gustos y la hospitalidad que ofrecen los habitantes de Catambuco, recibirán a propios y turistas, amantes de buenos paseos familiares. En este gran festival gastronómico y musical vamos a encontrar primero el plato típico, como es el Cuy, que es el que es nuestra tradición. Vamos a encontrar también los diferentes platos que lo preparan las diferentes madres de familia de la comunidad, las diferentes asociaciones de Cuyxureño. Y se va a encontrar también lo más importante, la parte artística, que va patrocinada por la Secretaría de Cultura del municipio de Pasto. Esto se va a encontrar el día 14 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Estamos a la espera, la gente está muy entusiasmada con este evento, ya que por primera vez Catambuco es escenario y protagonista como debería haber sido antes. Sin embargo, nunca es tarde. Hoy la alcaldía de Pasto ha colocado los ojos en Catambuco, en este bello corregimiento, para que se realice este primer festival gastronómico en homenaje a todas las madres de nuestro municipio de Pasto, donde están invitadas todos y todas a que llevemos a nuestras queridas madres para este magno evento, donde se les presentará lo más delicioso, que es el Cuy. La tradición de nuestro municipio de Pasto. Festival gastronómico en Catambuco, este fin de semana, actividad para disfrutar en familia. Allá nos encontramos. Está usted viendo Panorama Nacional. Un saludo cordial para todos los televidentes. Nos encontramos en este momento en la sede de la Fiscalía en la ciudad de Montería, a donde hoy ha visitado el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para dar resultado a la primera jornada contra la corrupción en el departamento de Córdoba. Mucha atención porque se imputa en este momento de 20 delitos al exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro León Muscus, y 54 personas capturadas en todo el departamento de Córdoba. Tenemos un completo informe aquí en CNC Noticias. La Fiscalía General de la Nación le imputó 20 delitos al exgobernador de Córdoba, Alejandro León Muscus, señalado como presunto responsable de las anomalías detectadas en el manejo del Sistema General de Regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en el departamento de Córdoba. La investigación se relaciona con la posible malversación de recursos que superan los 10 mil millones de pesos y que habrían sido canalizados indebidamente a través de convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro durante su administración en el periodo 2012-2015. La primera investigación ha llevado a que la Fiscalía General de la Nación impute cargos por 20 delitos al exgobernador de Córdoba, Alejandro León, señalado como presunto responsable de las anomalías detectadas en el manejo del Sistema General de Regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en el departamento de Córdoba. En esta rueda de prensa que se realizó en la ciudad de Montería, el fiscal Néstor Humberto Martínez habló claramente acerca del tema del exgobernador de Córdoba, Alejandro León Muscus. Afirmó que debe responder ante el Tribunal Superior de Bogotá por 20 delitos de la siguiente manera. Seis casos de interés indebido en la celebración de contratos. También seis casos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Al igualmente, concierto para delinquir, cinco de peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Ante el Tribunal Superior de Bogotá, se formularán las imputaciones correspondientes por la presunta comisión de 20 delitos así. Sí, concierto para delinquir. La autoridad se concertó con particulares, presuntamente para horadar, para afectar el patrimonio público de los cordobeses. Seis casos de interés indebido en la celebración de contratos. Seis delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Cinco peculados por apropiación, por una suma que excede los 10 mil millones de pesos. La audiencia de imputación solicitada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia debía realizarse este jueves 11 de mayo en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, la defensa del exgobernador solicitó el aplazamiento de la diligencia y la fiscalía se encuentra atenta a la designación de la nueva fecha por parte del tribunal. La audiencia de imputación de cargos en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro León Muscus, estaba prevista por parte de la fiscalía para el próximo 11 de mayo. Sin embargo, debido a la defensa, se ha aplazado la fecha de dicha audiencia. Aún está por definir en este caso, entonces, por parte de la fiscalía, cuándo se realizará la imputación de cargos para el exgobernador de Córdoba, Alejandro León Muscus. Información con la Cámara de Jaime Saenz, soy Mateo Lénez García para CNC Noticias. Como si se tratara de un aserrador profesional, un hombre fue capturado en la vereda Las Palmas del corregimiento de Nariño cuando se encontraba talando algunos árboles, todo con el objetivo de comercializar esta madera de forma ilegal. Este hecho se presentó durante el fin de semana. El sindicado, un hombre de 27 años. Una denuncia ciudadana al 123 de la policía, donde nos informaban de una persona que estaba en un árbol causando unos daños, haciendo unos cortes sin el debido permiso. Nos dirigimos al sitio y cuando llegamos sorprendimos a la persona. Ya había hecho el daño en un árbol y estaba en otro árbol también ya cortando todas las ramas. Al parecer las estaba sacando para comercializarlas. Y según algunos comentarios de la misma comunidad, ya ha hecho ese mismo daño en otros árboles. Entonces procedimos a dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los cortes de madera iban a ser comercializados en el municipio de Tuluá. Al parecer y según lo que nos informaba la misma persona, decía que hay un comerciante que los está adquiriendo para hacer artesanías de madera. También se da investigación a la persona que compra esto. Lógicamente pues se toca empezar a verificar esa situación, revisar si la persona que tiene esa madera pues tiene los permisos o no. Entonces lógicamente también puede ser requerida por la autoridad ambiental. Esas son las causas por las que este hecho se considera como un delito. Cuando se realiza un corte o una poda de un árbol se debe tener el permiso por parte de la CBC para que sea pues de manera digamos organizada, que el árbol de pronto en el corte no vaya a sufrir pues algún daño irreversible. Por allí le puede entrar una bacteria y el árbol pues puede morir. Esta persona deberá responder por el delito de daño en recursos naturales. El invierno continúa haciendo estragos en Risaralda. Tres ríos tienen alerta roja por posible desbordamiento. Cuatro municipios más se encuentran en alerta roja por deslizamiento de tierra. Y los catorce municipios en general en el departamento tienen alerta amarilla por inundaciones y por presentarse diferentes emergencias. Las lluvias que nos registran en las últimas zonas del departamento tenemos algunas alertas que ha dado el IDEAN por posibles crecientes súbitas. Una alerta roja para el río Cauca, río Tún, río Mapa, el cual se le está haciendo monitoreo. En este momento el río Cauca lo tenemos en 4.38, es un nivel que se le está haciendo control. Así mismo en este boletín el IDEAN nos está dando una alerta roja por posibles deslizamientos de tierra para Dos Quebradas, La Virginia, Pereira, Apía, Santuario y Santa Rosa de Cabal. Donde ya conocemos que en Santa Rosa estamos haciéndole monitoreo al cerro Monserrate que presenta un movimiento de masa igualmente en la vereda Planadas. Así mismo en este boletín nos da una alerta amarilla para el resto de los municipios por posibles deslizamientos de tierra. En el momento se registra un deslizamiento en el sector de Nápoles donde está obstruida la vía. Esta es la vía que conduce de La Virginia a Apía, Apía, Pueblo Rico, o sea la ruta principal que va al departamento del Chocó. Un derrumbe de tierra que se presentó en las últimas horas tiene bloqueado el paso entre Pereira y Quibdó a la altura del sector de Limones entre Apía y La Virginia. Sí, ya que en el sector de Viterbo también se registra un deslizamiento el cual impide el paso a Apía, entonces en este momento está restringido el paso hacia el departamento del Chocó. Según la directora de Gestión del Riesgo, esta vía preocupa por las complicaciones que tiene ya que se sigue registrando deslizamiento de tierra. Además, es una de las vías principales de acceso desde Rizaralda hacia el Chocó. Esta vía desde el fin de semana ha sido muy afectada, se habilitó la vía Pía-Viterbo, aunque hay que tener en cuenta que el sábado también tuvo afectación por deslizamiento con paso restringido. Este material fue removido, sin embargo se han presentado algunas dificultades porque cuando autorizan el paso de camiones y vehículos pesados por la vía Pía-Viterbo se han generado una especie de trancones o obstrucciones precisamente porque los carros son muy grandes, la vía es más pequeña y el día de ayer por ejemplo estuvieron informando por varias horas que estaban los carros detenidos porque no tenían hacia dónde seguir. Incluso informaron sobre una ambulancia que se tuvo que regresar al municipio de Pueblo Rico, pero ya luego reportaron como normalidad. Aquí hay un tema ya más de control, Invías viene trabajando en el tema, se viene monitoreando a través de Invías como se presenta la situación allá en la vía Pía-Viterbo a la Virginia, pero sí sabemos que es una vía muy vulnerable y que es una vía que cada que hay temporadas de lluvia se presentan afectaciones y cierres parciales o totales. Está usted viendo Panorama Nacional. Hombres del INPEC fueron víctimas de dos ataques al parecer por integrantes del Clan del Golfo, indicó el Coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia. El primer ataque se registró en la mañana de este martes cuando una patrulla del INPEC que viajaba entre Caucasia y Medellín fue atacada con ráfagas de fusil y granadas en el sector El 12 en jurisdicción de Tarazá, bajo Cauca, antioqueño. Es importante que son miembros del Clan del Golfo que delinquen en esta jurisdicción y son los responsables de este atentado y la muerte de esta persona que estaba capturada y iba a ser trasladada directamente a la cárcel de Pedregal en Medellín. El segundo ataque ocurrió en el municipio de Valdivia cuando el guardián Mauricio Naranjo era llevado al hospital de Yarumal debido al impacto que recibió en el primer ataque. Directamente tenemos una persona fallecida de los capturados, se trata de alias Boris, es integrante de las autodefensas que delinquían aquí en el departamento de Antioquia. Este señor se llama Luis Fernando González Moreno, alias Boris, y lesionado otro de los integrantes o los capturados también de las autodefensas y en este momento se encuentran en el hospital del municipio de Yarumal, en el norte del departamento. Las unidades de la Policía Nacional y Ejército acordonaron el área para reunir elementos probatorios y trabajan fuertemente para esclarecer los hechos, dijo el coronel Wilson Pardo, comandante de Policía Antioquia. En su visita al Chocó, en un Consejo Extraordinario de Seguridad, el ministro de Defensa evaluó con las autoridades del departamento los hechos que en materia de orden público vienen victimizando a la población. Una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, donde con la asistencia de los señores comandantes de Fuerza Nacionales, con la asistencia del director de la Policía, del director de Fiscalías en Chocó, del señor gobernador del Chocó, del señor alcalde de Nobita, hemos pasado revista no sólo a los hechos recientes en Cesego, en el municipio de Nobita, sino en general a la situación del Chocó. Entonces yo quisiera informar en primer lugar sobre el secuestro de los ocho jóvenes en Cesego o Cesego, sucedido hace unas 20 horas. Están en este momento en operación nuestras tropas de presión al Ejército de Liberación Nacional. Esperamos que con esa presión demos con el rescate o la liberación de estos ocho muchachos chocuanos. El ministro envió un mensaje directo al ELN. No es el Ejército de Liberación Nacional el encargado de señalar por los antecedentes judiciales de los ciudadanos. Independientemente de quiénes son o de su pasado judicial o no, no es el ELN el que va a decidir quién es buen ciudadano y quién no en Nobita. Y eso que queden notificados. Vamos con todos los recursos que están desde anoche a poner a esos muchachos otra vez en libertad y que sean las autoridades. El jefe de cartera se comprometió a acatar el fallo de la Corte de recuperar el atrato. En 12 meses, según el alto funcionario, no habrá minería ilegal en esta zona. Quiero decirles en primer lugar que el sector defensa va a cumplir a cabalidad con la orden de la Corte Constitucional de intervenir el río Atrato. De poder darle a esta zona del país la noticia de que sobre ese río dentro de un año no hay minería ilegal. Que no hay contaminación, que hemos podido dar fin a mercurio, el arsénico, todos los materiales venenosos que están siendo hoy, como el cianuro, siendo hoy vertidos a esa muy estimable arteria fluvial de Colombia. De manera que esta misma tarde, el general Mejía, el general Rodríguez, estarán con la Policía Nacional y las autoridades medioambientales trazando la línea de tiempo para cumplir con esa orden de la Corte Constitucional en beneficio del Chocó y de todos los colombianos. Aumentar el pie de fuerza en el Chocó es una de las soluciones inmediatas a los problemas de inseguridad en este departamento, según lo manifestado por Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. En días pasados, la Secretaría de Planeación Local convocó a entidades públicas o privadas para que se encarguen de la escogencia de los curadores municipales, misma que resultó desierta y por obligatoriedad de la norma se debe abrir nuevamente el proceso. En esta oportunidad los requerimientos cambiaron. Puede ser en concurso de curadores o también en selección de personal en empresas que tengan por objeto la construcción, porque es que el personal que debe tener la entidad para adelantar el concurso tiene que tener conocimientos en temas de construcción y también de urbanismo. Los requerimientos para los profesionales son en temas de conocimiento de la normativa y aún más legalidad con los procesos. El conocimiento en toda la norma urbanística, en temas de normas ambientales, normas de riesgos, normas sismo resistentes, es un ejercicio de mucha responsabilidad. Aquí no es que si le hice el favor a mi amigo o que este otro me pagó y le voy a permitir construir un piso más, sino que tienen que tener en cuenta que hay una norma urbanística que se sujeta a unos estudios de riesgos, también se sujeta a unos estudios que tienen que ver con la capacidad de soporte de las ciudades, porque es que no podemos construir o autorizar construcciones con una densidad muy alta en lugares donde no tenemos vías de infraestructura para el acceso, no tenemos espacios públicos suficientes, no tenemos garantías para prestar los servicios públicos de calidad o como tampoco tendríamos equipamientos para salud, para deporte, para educación, en fin, todo eso tiene que mirarse y es por eso que la norma urbanística está así determinada, entonces los curadores no se pueden salir de esa norma. Por otra parte, les cuento que la Junta de Acción Comunal del Barrio El Príncipe celebró el Día de la Madre. Más de 120 mujeres participaron en esta actividad que estuvo llena de diversión, todo porque mayo es el mes del ser más querido. Con presentaciones artísticas, rifas, comida y mucha diversión, fue lo que vivieron las madres de este sector en la celebración que se extendió durante toda una jornada en la sede de la Junta de Acción Comunal. Tuvimos una programación de la Santa Misa a las 3 de la tarde, luego se hicieron rifas, se les dio la copita de vino, hubo el brindis de la copita de vino, asistieron 120 personas, mamás, y como pueden ver, se está escuchando la música y han pasado muy sabrosos porque han hecho rifas y de todo. Se celebró hoy porque como es el 14, entonces usted sabe que para esa época todas estamos ocupadas. Entonces quise celebrarla hoy para que vinieran todas las mamacitas a compartir con la gente de la Junta. Esta es una celebración que la Junta cada año realiza y para este 2017 el balance fue muy positivo. Se repartieron 200 tarjetas, el padre hizo el anuncio por la radio, ustedes lo hicieron por teluro, entonces siempre hubo mucha acogida porque la gente se dio cuenta de lo que se estaba haciendo. Con la masiva participación de la comunidad a esta celebración se demuestra la unión que existe entre los residentes del barrio El Príncipe. Está notando mucho la unión de la comunidad y eso es lo que queremos, que la comunidad esté muy unida con la Junta, que podamos realizar eventos y cosas con toda la comunidad que participe. Actividad que celebró el Día de las Madres en este barrio del sur de Tuluá. Está usted viendo Panorama Nacional. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos a Zona Rosa, la sección de entretenimiento de SNS Noticias. El día de hoy comenzamos comentándoles acerca de la presentadora Jessica Cediel que se mostró sin una sola gota de maquillaje en redes sociales. La modelo y presentadora se mostró en su perfil oficial de Instagram con una foto en la que lucía sin maquillaje. En el pie de la misma se lee, valora lo simple y un corazón azul. Los comentarios no se hicieron esperar, pues hay quienes afirman que la presentadora cambia radicalmente cuando está sin una sola gota de maquillaje. En cambio, otros dicen que se ve igual de hermoso. Definitivamente, entre gustos no hay desgustos. Y la belleza natural siempre será la idea. Brad Pitt rompe el silencio y habla por primera vez luego de su divorcio con Angelina Jolie. En una entrevista para la revista GQ Style comenta acerca de su situación de divorcio, lo cual ha sido la muerte y lo más importante para él siempre ha sido su familia. La revista señala que en agosto de 2016 la adicción al trago le desmoronó su familia y el mismo Brad en la entrevista se declara culpable del final de sus 10 años de matrimonio, todo por culpa de su adicción al alcohol. De igual manera, reconoció que pasó demasiado tiempo lejos de sus hijos por el trabajo. Señaló que, Los niños son tan delicados. Ellos lo absorben todos. Necesitan ser escuchados. Cuando entro en ese modo de trabajo, no estoy echando. Quiero ser mejor en eso. El actor también dijo que pasó varias semanas donde un amigo para absorber la situación. Estaba muy triste. Así que me fui y me quedé en el piso de un amigo. Un pequeño bungalow en Santa Monta. Pese a todo, ahora dice estar feliz porque tiene sus sentimientos en sus manos otra vez. Carlos Vives le dedica una sentida carta a Martín Elías en el Festival Vallenato. Durante la versión número 50 del Festival Vallenato, el samario le dedicó algunas palabras a Martín Elías, quien falleció el viernes santo en un accidente de tránsito. En medio del público que asistía esta noche en el Parque de la Leyenda, a través de un video, relató una emocionante carta para Martín y su esposa Dayana y sus hijos. Una de las frases que más ha llamado la atención es lo que sí no voy a perdonarte es en todas las veces que nos vimos y jamás me dijiste que querías grabar conmigo. ¿Por qué no me dijiste nada? Y finalizó halagándolo por su música, por su familia y por lo más importante, por ser la persona que fue en vida. Así dice esta carta de Carlos Vives para Martín Elías. Dayana es una mujer valiente, inteligente, te ama a ti y a tus hijos. Lo que sí no voy a perdonarte es que en todas las veces que nos vimos no me hayas dicho que querías grabar conmigo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué como me lee Claudia en tus entrevistas me veías tan lejos si siempre he estado tan cerca de ustedes? Tú sabes muy bien que soy un artista que nunca soñé con irme de mi tierra, que a pesar de todo lo que nos ha pasado he sido feliz aquí. Que nunca soñé con ganarme premios ni considerarme un artista internacional. Pero ¿sabes con qué sí soñé Martín? Y esto es todo por hoy en Zona Rosa. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Dina Machado y nos vemos en la próxima. CNC Noticias presentó Panorama Nacional La información ágil y veraz con la producción de Estrella Televisión La imagen del Pacífico Colombiano La imagen del Pacífico